Arza y toma Coge, le gusta el indino Y le gusta pasar aquí el rato Ay, arza que toma, que picaro gato Ay, qué fino, ay, qué fino El pelito que tiene el vino Ay, morronco, ay, morronco Ay, qué gusto, sí, aquí me lo toco Ay, qué fino, qué fino, ay, qué fino El pelito que tiene el vino Ay, morronco, morronco, morronco Qué contento, sí, aquí me lo toco Ay, morronco, morronco, morronco Ay, morronco, morronco, morronco Ay, qué fino, ay, qué fino El pelito que tiene el vino Ay, morronco, ay, morronco Qué gusto, sí, aquí me lo toco Ay, qué fino, qué fino, qué fino El pelito que tiene el vino Ay, morronco, morronco, morronco Qué contento, sí, aquí me lo toco Ay, morronco, morronco, morronco Ay, morronco, morronco, morronco Ay, morronco, morronco, morronco